La dirección y planta docente de la Facultad de Veterinaria tiene muy claros sus objetivos para este año y están dirigidos principalmente a fortalecer los indicadores académicos, consolidar sus programas de licenciatura y posgrado, ampliar su relación con la comunidad y reafirmar su liderazgo y presencia a nivel nacional e internacional. Así le dio a conocer el director de la Facultad, Jorge Luis Certuche Rodríguez. La Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia actualmente tiene una matrícula aproximada a los 550 alumnos y por el reconocimiento académico con que cuenta, hay estudiantes provenientes de 15 estados de la República Mexicana y otros de Centro y Sudamérica. Certuche Rodríguez dijo además que gracias a las gestiones del rector José María Leal Gutiérrez se logró la acreditación y reconocimiento internacional de la carrera de médico veterinario por el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria, tras ser calificada con el máximo nivel de calidad de los CIES. Dijo que sus servicios a la comunidad son amplios y una prioridad de la política social de veterinaria. Por ejemplo, el rastro el año pasado sacrificó más de 13 mil bovinos, que es una cantidad importante. El laboratorio diagnóstico hizo más de 50 mil pruebas, también reconocidas por la Secretaría de Agricultura. De manera que a fin de cuentas todo lo tratamos de cerrar para tener las mejores condiciones y que los alumnos que estudian en esta facultad tengan una formación integral, completa, que estén bien preparados. Recientemente se firmó un convenio con la Asociación de Creadores de Ganado Beef Master y próximamente harán lo propio con productores de ganado Brangus de Houston, Texas. Finalmente, Certuche Rodríguez dijo que el rastro de veterinaria es uno de los cuatro con certificación tipo inspección federal que operan en Tamaulipas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!